Hace 27 minutos vamos a trasladarnos a la base naval Agustín Armario en el estado Caraboballí. Se desarrolla el lanzamiento del programa de formación socioeducativo y recreativa. Ya está nuestra corresponsal Ana Cecilia Mejía y nos tiene los detalles. Ana, adelante. Sí, buenos días Emma, buenos días amigos televidentes de Venezolana de Televisión. En este momento nos encontramos en la ciudad de Puerto Cabello, específicamente en la base naval Agustín Armario, donde se lleva a cabo el lanzamiento del programa socioeducativo y recreación. Esto ha enmarcado en la séptima línea del plan de pacificación que impulsa el gobierno nacional, específicamente en la máxima disciplina para penores privados de libertad o adolescentes en conflicto con la ley penal. En este momento se encuentra la ministra Iris Valeras, quien está observando la diferente actividad que se lleva, donde los muchachos están presentando un orden cerrado y todas las cosas como se ha venido presentando. Dentro de los diferentes penales. Vamos a escuchar palabras de la ministra Iris Valera. Bueno, estamos aquí en la base naval de Puerto Cabello, con 100 adolescentes en conflicto con la ley penal. En este momento están haciendo una demostración de orden cerrado. Esto es parte de los lineamientos del presidente de la República, que ordenó en el Plan Nacional de Convivencia y Paz. La séptima línea debe ser dirigida por este ministerio, en este caso por mi persona, y tiene que ver con las normas de máxima disciplina, las normas de máxima convivencia, de máximo orden, en las entidades de atención y en los centros penitenciarios del país. Estamos observando, aquí está todo el personal de esta base naval y personal administrativo y directivo del ministerio penitenciario. Estamos siendo testigos de excepción de un hecho histórico. Están en formación 100 adolescentes de las distintas entidades de atención del país. Los vamos a traer por grupos de 100 en 100. Después de la Semana Santa traeremos a las mujeres adolescentes que están en las entidades, en un solo grupo a ellas, por supuesto. Aquí observamos cómo hay un joven que está dándoles la voz de mando y ellos haciendo su demostración de orden cerrado, que lo hacen además de manera impecable, de acuerdo al propio testimonio de los entendidos en la materia. Yo he estado acompañada del comandante de esta base naval, el almirante, contraalmirante Freddy Lozada, y el inspector, el vicealmirante Johnny Galván, quien es el jefe de servicios de la Armada. Yo quisiera que ellos nos dieran su impresión sobre lo que estamos observando hoy aquí. Realmente este es un acto histórico. Creo que es primera vez que se logra concatenar lo que es la fuerza civil con la militar. En este caso específico, pues estos muchachos que están siguiendo este proceso de reinserción a la sociedad a través de este programa, este magnífico programa creado y activado por orden de nuestro comandante en jefe, hubo referencia fría y que también fue el seguimiento de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro como parte de ese programa de recepción de la séptima línea que lo ordenó la señora ministra. Esto es una serie de actividades que se van a cumplir durante tres días. Grupo de 100 muchachos, durante 10 semanas continuas, a partir después de la semana santa, pues, vendrán los nueve grupos siguientes. Realmente esto es un gran éxito de esta revolución, que aplaudir y que lleva el mensaje que siempre nos indicó nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Flía, la unión cívico-militar y la unión del pueblo con nuestra Fuerza Armada Nacional. Gracias, mi almirante. También está aquí el comandante de esta base naval, que es el contraalmirante Freddy Lozada. Quiero escuchar sus impresiones con estas jornadas que arrancan hoy en el lanzamiento de la séptima línea máxima disciplina social. Bueno, muy buenos días para todos. Realmente cuando la ministra María Iris Varela nos planteó hacer esta actividad, ya no me imaginé nunca la emoción que íbamos a sentir nosotros a ver estos muchachos. Orgullosos estábamos de colaborar con el Ministerio de Servicios Penitenciarios en esta labor tan extraordinaria. Le comentaba a la viceministra Soraya Lácar, que nos acompaña aquí también, y al viceministro García Utrera, de que pusimos todo el empeño por instrucciones del almirante en jefa, ministra del Poder Popular para la Defensa, y del almirante Gilberto Pinto Blanco, comandante general de la Armada Bolivariana, quien desde muy temprano le está haciendo seguimiento a esta actividad. Le estamos reportando minuto a minuto todo lo que hemos venido haciendo. Estos muchachos arribaron a la base naval contra el almirante Agustín Armario a las 0.600 horas. Y desde que llegaron, no hemos dejado de impresionarnos en la labor que está cumpliendo el Ministerio de Servicios Penitenciarios, en la reinserción social de estos muchachos, compatriotas, camaradas, todos. Y de verdad, bueno, todo lo que quede de parte nuestra para contribuir con esta jornada, pondremos todo nuestro empeño. Ministra, de verdad, no tenemos palabras para felicitarla. Esto es algo impresionante, de verdad. No me imaginé la magnitud de este evento. Y de verdad, nos sentimos altamente complacidos en colaborar con usted, en esta labor, y cuente con su Armada Bolivariana, para seguir colaborando y ayudando a estos muchachos para que sean hombres y mujeres de bien. Por el país, por la patria, y por cumplir el sueño de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría, y los lineamientos que nos ha dado el comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro. Cuente con nosotros, Ministra, para seguir ayudando, colaborando y poniendo nuestro agarito de arena. Y las instalaciones de la base naval están a sus órdenes para el desarrollo de estas actividades. Muchas gracias de nuevo, Ministra. Gracias a usted, mi contrasmirante. Están los jóvenes en este momento cantando el himno de la Armada, entonando el himno de la Armada, que se lo aprendieron, lo ensayaron. Bueno, un aplauso para esos jóvenes con esa demostración de orden cerrado. Vamos a escuchar las impresiones de la doctora Soraya Lascar, quien es una educadora. ¿Qué opina de lo que estamos observando hoy? Bueno, en principio felicitarla. Felicitarla. Nosotros lo hemos dicho, yo vengo diciéndolo desde hace mucho rato, que usted es una heroína de la patria. Usted y todo el equipo del servicio penitenciario a quien saludamos de parte del ministro Héctor Rodríguez, ministro de Educación. Nosotros hoy podemos decir, mi ministra, le podemos decir al comandante Hugo Chávez, misión cumplida, comandante. Porque estos muchachos son el ejemplo de lo que el comandante siempre nos pidió. A su gobierno, a sus equipos de trabajo, que teníamos que lograr un servicio penitenciario que fuera digno de nuestro pueblo. Y estos muchachos, yo también le comentaba al contraalmirante, que van a ser otros cuando salgan de aquí. Y nos sentimos muy orgullosos de nuestra fuerza armada y de esa cooperación entre el servicio penitenciario y la Fuerza Armada. Y desde el Ministerio de Educación, el ministro me ha pedido ponernos a su orden. Así que, usted mande. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar un poco la... Por favor, Ovidio y Utrera. Arriet, el personal del ministerio. Bueno, vamos a escuchar el lema de la parada, de la agrupación de parada. ¡Viviremos y seremos! ¡Ya me vive! ¡La lucha sigue! ¿Quiénes son? ¡Jóvenes bien, señor! ¿De qué se aleja? ¡De la droga, señor! ¿Cómo está la mamá? ¡Alta, muy alta! ¡Hace mil pies de altura! ¡Como el video debemos tenerla siempre, señor! ¡Talón olímpico! ¡Talón! ¡Viv! ¡Con vista en frente! ¡Talón! ¡Talón! ¡Viv! ¡Salón! ¡Avícate! ¡Jú! ¡Atención! ¡Viv! ¡Con vista a la ciudadana ministra! ¡Vista a la isla! ¡Viv! Déjeme felicitarlo, maestro. Usted, que comanda esta agrupación de parada. Quería preguntarle a Ovidio. ¿Cuánto tiempo tienen ya los jóvenes en las entidades de atención haciendo orden cerrado y disciplina? Aquí tenemos jóvenes de todo el país, ministra. Tenemos jóvenes de todos los estados de Venezuela. y, dependiendo de las entidades, tienen diferente tiempo. El que más tiene tiempo llevando lo que es el régimen disciplinario, tiene 12 meses, aproximadamente un año. Y tenemos jóvenes que tienen hasta un mes apenas, y se encuentran aquí también, demostrando el orden cerrado, la disciplina, la normativa que se lleva en todas nuestras entidades de atención. ¿Cómo es un día de rutina dentro de las entidades de atención? ¿Cómo arrancan? Ellos, todos los días, a las cinco y media de la mañana, tienen su diana, o levantarse a sus actividades. Seguidamente, después de ordenar lo que es el sitio donde duermen, el dormitorio, la cama, atender su ropa, vestirse, asiarse, su higiene personal, salen al desayuno. Después de allí, van a las actividades escolares y deportivas, como lo son las clases formales. Ahorita tenemos en varios centros el proyecto Canaima para adolescentes en conflicto con la ley penal, con un convenio que se hizo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio del Deporte. También tenemos diversas actividades socioproductivas, como lo son las bloqueras que tenemos en todos nuestros centros. Tenemos una bloquera en el estado de Yaracuy, donde se producen 500 bloques diarios y son distribuidos a la comunidad por un precio bastante solidario. También esos bloques son utilizados en nuestros centros, en nuestras entidades de atención, para refracciones menores, para realizar trabajos menores. También tenemos polleras, tenemos una chocolatera, tenemos siembra de cultivos organopónicos en la mayoría de nuestras entidades de atención, siempre cerrando lo que se llamaba antes el ocio. Actualmente los muchachos están con todas las responsabilidades de estudio, de trabajo y de transformarse por un joven y por una joven, como lo tenemos en nuestro centro de hembra, por un mañana mejor. Salen con un proyecto de vida y propuestos decididos a cambiar. Sí, bueno, es impresionante de verdad observar lo que se ha logrado aquí y mi reconocimiento al viceministro, al mayor Arrieta y también al mayor, al capitán, al capitán Víctor González, que son el personal que ha estado aquí, bueno, llevando las riendas de dirección de este sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal. Ovidio, nosotros, después de que terminemos esta jornada, que va a durar tres días, después de la Semana Santa se tiene programado traer otros, son diez grupos. O sea, hoy es el primero. Y tengo entendido que después de la Semana Santa vamos a traer las hembras, solamente las hembras. Ok, eso es bueno, para que se vaya difundiendo. Debo decir también que en el sistema de adultos, hoy está arrancando también una jornada en Táchira, donde hay unas cuadrillas conformadas por 20 privados de libertad del CPO2, que tienen nuevo régimen, y están haciendo trabajo comunitario en el municipio de Ayacucho, en San Juan de Colón. Entonces, eso también es parte de todo este trabajo que despliega este ministerio a lo largo y ancho del país. A su vez, en el estado de Anzuategui, en Puerto La Cruz, está el grupo de las maítas, con, ya creo que llevamos como 14 jornadas de maítas, y hoy se está desarrollando allá, está la viceministra María Elisvaldez y la doctora Liana Reyes, quienes son las que se encargan de direccionar ese programa, que es parte de la atención integral que el gobierno revolucionario le ofrece a las personas que se encuentran privadas de libertad, y aquí a los adolescentes en conflicto con la ley penal. También tenemos entendido que hay cuatro jóvenes, cuatro jóvenes de esta agrupación de parada, que van a salir en libertad, o ya, creo que hoy, hoy tienen su boleta de libertad, sin embargo, ellos se van a quedar cumpliendo con toda su disciplina, hasta el miércoles, cuando nosotros ya, bueno, seguiremos apoyándolos, porque ellos, ¿lo puedes llamar? Sí, vamos a llamar a los jóvenes que recobran su libertad. No, los nombra. Salir aquí. Él es mayor de edad. Bueno, a estos jóvenes les queremos decir, igual que a todos, que el gobierno revolucionario va a continuar velando, porque ustedes continúen sus estudios de superación, pues, los que no hayan concluido el bachillerato, que lo concluyan, y los que tengan que ir a la universidad, que todos deben ir a la universidad, que vayan. Aquí está el gobierno revolucionario para garantizar que ustedes se convierten en unos profesionales de la patria. Bien, escuchábamos palabra de la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Valera, quien informó del diferente, del programa y la jornada que se lleve en el día de hoy. Es importante resaltar, tal como ya lo dijo, este es el primer grupo de los 10 que se tienen previstos, participen en esta jornada, que tendrá una duración de 3 días. En esta jornada se van a llevar diferentes actividades religiosas, culturales, recreativas y educativas. Igualmente informó las cuatro personas que van a salir en libertad el día de hoy, igualmente resaltando el apoyo que le da el gobierno bolivariano en materia educativa para que sigan formándose y de esta manera sea un profesional de la patria. Esta es parte de la información que tenemos hasta el momento. ECMA y con esto volvemos al paso del estudio. Adelante.